Tras la gira de trabajo de tres días en territorio zacatecano, que realizara el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvimos oportunidad de conversar con Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado, y esto fue lo que nos comentó respecto a la visita presidencial. Hoy viene justamente a ver primero la condición de los caminos, segundo la condición de los hospitales, las necesidades del cuerpo médico, del cuerpo de enfermeras, que muchas de las ocasiones, sino es que la mayoría son los héroes anónimos, junto con las enfermeras rurales, junto con los médicos rurales, que emprenden siempre las jornadas territoriales para llevar bienestar a las familias de esta zona del semidesierto zacatecano. La verdad es que te diría que yo doy un balance positivo, visitamos cuatro hospitales rurales en una gira de tres días, y la verdad es que yo vi a un presidente sumamente sensible ante las necesidades, sobre todo del personal que labora en los hospitales rurales, porque muchos años han pasado antes de que estos trabajadores tengan la oportunidad, de viva voz, de transmitirle a su presidente de la República, la situación laboral que prevalece aquí, adentro de estos hospitales rurales. Ayer hicimos el recorrido por el hospital rural de Tlaltenango, de Villanueva, y parte de los cuestionamientos del presidente eran justamente esos, les preguntaba a la enfermera, al técnico, si ya tenían su base, si cuántos años eran suplentes o habían sido suplentes, y la verdad es que eso no trae o no traerá más que una consecuencia positiva, porque hoy ya se lleva una radiografía real de lo que pasa aquí en los sistemas de salud IMSS-Bienestar en el estado de Zacatecas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube AipsTV, y recuerda, si ocurrió en tu municipio, está en Aips. Gracias.